La crisis que estamos transitando abrió una ventana al pasado y trajo al presente oficios que hacía muchísimo, pero muchísimo tiempo había firmado su acta de defunción. Reparadores de electrodomésticos, modistas que reciclan ropa acorde con los vaivenes de la moda, torneros, zapateros, oficios que vuelven a resurgir de la mano de una economía devaluada que tiene a lo usado como principal argumento de vida. A pesar de todo, a pesar de la situación, sigue trayendo. Es muy difícil comprar uno nuevo. Exactamente. Así que la gente repara, repara y bueno, fíjate, está todo esto lleno de ya para retirar. El otro problemita es los materiales. Los materiales acá en Bailocha están muy subidos de precios, así que estamos tratando de conseguirlo en Buenos Aires. De a poquito, de a poquito. Para que tampoco sea el costo muy alto de reparación. La otra ventaja es que, por ejemplo, nosotros, no sé si está bueno decirlo, no pago alquiler. Entonces, también eso influye que le hagamos una pequeña atención al cliente, ¿viste? No, 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 no. Arráncale la cabeza, sino que cobrar lo justo, mamá, ¿viste? Y hacerlo en buen laburo. Por eso será que la gente vuelve, ¿viste? Mario, ¿y hay alguien, alguno de su familia, ya que va a ser el discípulo, que lo va a seguir a usted y que va a continuar? Eso lo dirá el tiempo, ¿viste? Estamos preparando ya, delegando ya, ¿viste? Por ejemplo, los cierres y todas esas cosas las hace mi sobrina. Para ellos, la crisis del país sirvió para el relanzamiento de sus oficios, que se encontraban olvidados en los mismos baúles donde se guardaba la ropa vieja. Bueno, ¿qué hay que saber para ser zapatero? Bueno, en primer lugar es que te guste el oficio, llevarlo, ¿viste? Y el mismo laburo te va enseñando, hacerlo con cariño, con amor, ¿viste? Llevarlo adentro, ¿viste? Y eso es lo que me culpó mi viejo. Llevarlo adentro, ¿viste?